Este es el Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, Rompiendo el Cerco Mediático y Puente de Solidaridad Internacional con el Pueblo Salvadoreño. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como al interior de nuestro querido país, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en El Salvador, Canadá, los Estados Unidos, Europa y Australia. También un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar que nos encontremos. Así es nuestro cordial saludo desde aquí, desde Europa, pues, para el mundo. Y como lo decía, pues, nuestra primera transmisión, o mejor dicho, nuestro saludo en vivo acá, pues, es este día 3 de marzo, recordemos que es el mes internacional de la mujer revolucionaria y trabajadora, y estamos, pues, transmitiendo este día y nos acompañarán, pues, en este conversatorio la compañera Lorena Sandoval y Carolina Arribas, pero van a ser ellas quienes se presenten, pero para comenzar le vamos a dar los micrófonos a nuestro amigo y compañero Hugo García, que nos está, pues, colaborando en los controles, en los controles de ahí de los micrófonos. Así es que adelante, compañero Hugo. Así es, compañero, estamos aquí, pues, transmitiendo desde, desde el Frente Intercontinental, recuerden que es la voz de los salvadoreños en el exterior, rompiendo este cerco mediático contra la dictadura, pues, de los Bukele en El Salvador. Así es que celebramos el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer Trabajadora, que una vez más, pues, demuestra, pues, su lucha, su lealtad, su compromiso, pues, con el futuro del El Salvador, de nuestro querido El Salvador. Así es que le prestamos los micrófonos ahorita al compañero Hugo García. Así es, el 3 de marzo, celebrando aquí, pues, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8 de marzo, recuerden que es un día muy especial, ya que fueron las trabajadoras, pues, en Nueva York, que, pues, lucharon por sus prestaciones más necesarias, más sentidas en aquel entonces. Por eso es que se celebra el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Compañero Hugo García, le prestamos los micrófonos ahí para que salude, pues, a nuestros auditores en el mundo. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. ¿Me escuchan ustedes ahí todos? Sí. Bueno, sí, bueno, le estamos dando, pues, la bienvenida a ustedes, la compañera Lorena Sandoval y Carolina Rivas, ya que parece que el compañero Hugo García, pues, tiene problemas. Así que yo creo que podrían ustedes presentarse para darle, pues, inicio a este programa. Es un programa muy especial dedicado, pues, a la mujer luchadora, combativa, revolucionaria, socialista, en estos, especialmente, pues, en estos tiempos de crisis a nivel, en El Salvador, por la situación que se vive con un gobierno, pues, que está, pues, dañando, mejor dicho, pisoteando los intereses, en este caso, del pueblo salvadoreño y específicamente de la mujer. ¿Qué nos podrían, les podrían presentar ustedes, por favor? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en las diferentes partes del mundo que nos sintonizan. Un saludo combativo y revolucionario de nuestro querido El Salvador, a todos nuestros compatriotas que están en diferentes partes del mundo. Saludos muy especiales. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sintonicen este medio. Agradecer también el espacio que nos permite para poder intercambiar. Como ya lo mencionaban ustedes, mi nombre es Carolina Rivas. Con la compañera Lorena, pertenecemos a un colectivo de conducción que está viendo el tema de la organización de las mujeres dentro de la coordinadora intergremial, Rafael Aguinala Carranza. Y, por supuesto, pues, vamos a desarrollar algunos objetivos sobre las metas también, los retos y desafíos como sector. Por supuesto, las problemáticas que estamos viviendo a nivel nacional, que las mujeres prácticamente son en lo que recae muchas cuestiones acá. Entonces, agradecer el espacio que nos brindan para que podamos interactuar con ustedes en este día. Muchas gracias, así es. Acaban de escuchar, pues, las palabras ahí de la compañera Lorena Sandoval y de la compañera Carolina Rivas, pues, quienes se han presentado. Y, como lo dicen ellas, el programa, o mejor dicho, el conversatorio, se va a dedicar, pues, en este caso, a la mujer en El Salvador, especialmente, pues, la mujer trabajadora, la mujer, pues, de nuestras campesinas, nuestras mujeres, nuestras madres, ya que, pues, El Salvador, por su mismo, los mismos gobiernos que han tenido las dictaduras militares en aquellos tiempos y después el conflicto armado, pues, donde la mujer jugó un papel muy fundamental dentro de la lucha armada y que, pues, de ahí quedaron muchas heroínas, pues, de esa guerra que tuvimos en El Salvador, nuestra guerra civil. Y hoy en día, pues, el gobierno con el que estamos, que tenemos hoy en día, el dictador de Bukele, pues, quien está, pues, pisoteando los derechos de los salvadoreños, especialmente de las salvadoreñas, las madres solas, las abuelitas, las madres trabajadoras, hoy con esta crisis que se vive, pues, y yo creo de que la mujer en este caso, pues, ¿cuál sería el papel, o mejor dicho, la situación de la mujer en El Salvador como dentro de los sindicatos, especialmente? ¿Qué nos podrían decir ustedes? Sí, este, nosotras como CIRAC, dentro de la CIRAC tenemos un colectivo de conducción de mujeres, donde nos sentimos comprometidas con la mujer rural, campesina, sabiendo que es la mujer la que está, este, expuesta a todos los desafíos, a tantos desafíos y retos que enfrentamos en nuestro país. Este, nosotras, aquí como la ciudad, estamos trabajando en un esquema que vaya dirigido a todas nuestras mujeres, ya que tenemos incidencia en algunos departamentos y municipios, y es donde ahí vamos a comenzar a trabajar, principalmente a organizar a la mujer campesina, a la mujer rural, ya que son nuestras mujeres valientes las que dieron la lucha en los tiempos de la guerra, y teniendo en cuenta que la mujer juega un rol tan importante en la sociedad, por eso, nosotras hemos decidido trabajar en ese ámbito para que la mujer conozca sus derechos y los defienda también. Así es, bueno, están escuchando aquí, pues, a la compañera, pues, Lorena Sandoval, quien nos está dando, pues, un pequeño, una pequeña información sobre lo que es la problemática de la mujer, en este caso, la mujer rural. Pues, recorremos, va, que en El Salvador, la mujer rural es la que ha sido más explotada, en el sentido, pues, de que es la que ha cortado el algodón, el café, en la que, pues, la que no tiene acceso, pues, a la educación, a la medicina, y donde, pues, la mujer rural, por su misma, pues, el analfabetismo que se ha dado en nuestro medio, por los gobiernos, por las mismas injusticias de los gobiernos dominantes, en aquellos tiempos, pues, la mujer siempre ha sido, pues, la que ha cargado con toda la, casi más del 60% de la carga, pues, en el nivel de la responsabilidad de sus hijos. Pero, en ese caso, pues, tiene que ver mucho la, 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 lo que es la organización sindical, la organización, la información, pues, que se le traslade, pues, a estas mujeres, para así, pues, irse, ir, pues, informando a la gente, al pueblo salvadoreño, y así, pues, la gente se va organizando para irse, para seguir la lucha, pues, ya que la lucha es de todos los días, ya que, pues, el analfabetismo, como dije al principio, ha llevado a muchos problemas a la sociedad salvadoreña, en este caso, pues, a la mujer, y donde la CIRAC está jugando un papel muy fundamental, y nos podría explicar qué es la CIRAC, por favor, para los que nos están escuchando, sepan, pues, cuál es la, la CIRAC, de qué organización pertenece, y cuáles son sus, sus plataformas reivindicativas. Correcto, este, yo creo que también es importante, bueno, como usted lo mencionaba, dentro de la CIRAC, trabajamos con diferentes sectores a nivel del país, entre ellos, pues, el tema sindical, que ha estado jugando un papel muy importante en la coyuntura actual que sufrimos como país, la problemática a nivel nacional, los impagos, la amenaza de despidos, todo lo que sucede en la rama laboral, el tema de los campesinos también, que compañeros de la mesa productiva alimentaria han tenido oportunidad también de extender la problemática en el campo, el abandono del agro, el retroceso, los diferentes programas de desarrollo rural que se han desempeñado durante 10 años, bastante bien ejecutados, por decirlo así, donde estábamos alcanzando una producción récord también, y que hoy, lamentablemente, pues, estamos viviendo las consecuencias de las faltas de política de este gobierno al no tomar en serio la agricultura nacional, se dedican al tema de la importación, y que sabemos que fuera de todo eso también hay negocio, que a ellos les conviene, entonces, se ha extendido también esa parte. Han participado jóvenes, veteranos de guerra también, que trabajamos con esos sectores, el tema de las iglesias también, que tenemos nosotros acercamiento, por el tema de los derechos humanos, la crisis también del régimen de excepción que está atacando, una persecución política-social que estamos viviendo acá. Nosotros estamos, pues, de acuerdo a que el que tiene deudas pendientes con la ley, que lo resuelva, pero en esa misma atarraya, por decirlo así, es que llevan de encuentro a muchas personas inocentes, y hemos visto casos extremos también de salud, muerte en unas cárceles que están limitando que reciban una atención médica, o que la familia ingresa a medicamentos, y todo eso ha violentado también el marco de nuestro país. Aquí no existe ya un marco legal, jurídico, que no puede respaldar, porque las leyes, el actual gobierno, pues, hace de ellos lo que se les ocurre. Entonces, dentro de esta misma problemática, en el tema de las mujeres, uno de los objetivos fundamentales es que, como mujer salvadoreña, mantengamos un rol fundamental que ha jugado a lo largo de la historia, ha sido demostrado también que la mujer es muy importante que se mantenga en día de lucha, que se mantenga motivada, y uno de estos pasos es que estamos visitando algunos puntos del país para poder organizar mujeres. Estamos hablando de la mujer del campo, la mujer trabajadora, sindical, ama de casa también, que no solo es un rol de que se mantenga haciendo las cosas del hogar, sino que también en ella, pues, caen muchas de las cosas, las responsabilidades. En este caso, la crisis económica que estamos viviendo, un alto costo de la vida, como decimos al buen salvadoreño, pues, la mujer hace malabares por los ingresos que llega al hogar, y es de la que está siempre primera mano, luchando, batallando con estos precios en el mercado. Entonces, por supuesto, nuestra visión dentro del ABC de la ciudad, los sectores, trabajamos también en esa ruta, organizar nuestro literal A, un ABC, el A, organizar, el B, formar a todas estas mujeres, despertar conciencia también social, popular, en los diferentes campos, y también, por supuesto, que conozcamos las leyes, los derechos a los que la mujer tiene en este país, y los sepamos defender. Y, por supuesto, la parte C, que ya es movilizarnos, trascender del espacio de las reuniones, de las asambleas, de los encuentros, también que tenemos que dar el salto de salir a la calle y defender lo que, por años, por vidas, lucha, ha costado y que debemos de mantenerlo. Entonces, son de las partes muy importantes. En la problemática que vivimos actualmente, por ejemplo, lo que mencionábamos, que el alto costo de la vida está golpeando bastante a nuestro país. Hoy estamos viendo acá que un cartón de huevos pasa de los cinco dólares, y huevos pequeños, el frijol, todos los productos de la canasta básica, la defensoría del consumidor, se dedica a hacer prácticamente estadísticas. Hemos intercambiado con los diferentes sectores acá de la ciudad, con la parte laboral, la parte campesina, de que lo que presentan acá son números de los precios altos, pero no hay soluciones. No brindan, no hay ningún plan que permita a la población buscar opciones y salir de esa crisis económica. Entonces, estamos siendo bastante golpeados por esto acá en nuestro país. Por supuesto, sabemos de que dentro del plan que nosotras intentamos desarrollar y lo que hemos tenido oportunidad también de intercambiar en los diferentes espacios de mujeres y de hombres también, porque acá lo que tenemos que identificar es que la problemática de lo que nos ataca a todos es el sistema. Nosotros tenemos muy claro que la lucha en nuestro país y en diferentes partes es contra el sistema. Aquí no es un tema de que la mujer es mejor que el hombre o que la mujer merece más que el hombre. Aquí tenemos que buscar igualdad y equidad. Y la lucha también social popular es uno de los objetivos principales es que construyamos una sociedad más justa donde valga la pena vivir, donde tengamos las mismas oportunidades de empleo, las mismas oportunidades de ingreso y que también una de las banderas puede ser el trabajo en casa, que no es remunerado, no es reconocido en nuestro país. Así que son de las cosas que también estamos trabajando. En otras ramas también hemos tenido la oportunidad de conocer casos de acoso laboral. El acoso sexual también es una problemática que sufre la mujer salvadoreña. Tenemos una alza de feminicidios. Salen las noticias que a diario las parejas o en la calle se vive en este tipo de situaciones y lamentamos, pues realmente condenamos que no tengamos respuesta respecto a muchos casos de feminicidios que quedan en impunidad. Entonces, eso también es una dificultad a la que nos enfrentamos día con día. Los despidos laborales, las amenazas de traslados injustificados también que viven las mujeres en sus centros de trabajo, está siendo bien complicada la situación, el diario vivir en nuestro país. Entonces, hay desapariciones forzosas también. Se están dando ese tipo de cosas y no vemos nosotros que exista la importancia, la runa política que realmente combata en nuestro país ese tema. Hemos vivido de primera mano también aproximadamente del 2020 hacia acá en el presupuesto general de la nación. Han habido recortes bastante significativos en materia de poder desarrollar programas para la unión. El primer caso palpable que se vivió recién tomó el gobierno Nayib Bukele fue la desaparición de programas en Ciudad de la Mujer, programas emblemáticos también que no solo era un tema de subsistencia, sino que también atención de salud. En las alcaldías también hay dificultades que se vive porque el recorte del mismo FODES ha venido a afectar que las unidades de género, las unidades de mujer a nivel municipal se vea limitado o coartado o eliminado la atención de la mujer a nivel local. Se daban charlas también, charlas vocacionales, el tema de salud, los ecos también que estaban en la rama de salud, ya prácticamente eso ha sido descartado, eliminado. Entonces, es preocupante porque al gobierno no le interesa, no le toma la importancia necesaria debido a que podamos nosotros mantener a la mujer salvadoreña en unas condiciones que sean prioritarias también para poder vivir. Entonces, es bien complicado, el tema es bastante extenso porque, por ejemplo, lo mencionamos con la compañera al inicio de la entrevista, el tema del régimen de excepción, vemos a las afueras de las cárceles, madres que están ahí a la espera, a la expectativa de qué es lo que sucede con sus hijos o con sus hijas, como lo decíamos nosotros, para el que tiene tema pendiente con la ley que lo resuelva, pero hay una gran mayoría de gente capturada, inocente y que no se le están dando las prioridades, las atenciones necesarias, los procesos legales también que deben de llevar a muerte y no se están viviendo. Entonces, vemos familias enteras preocupadas por eso y las madres que, pues sí, por naturaleza se preocupan por sus hijos, ahí les da la tarde, la noche, la madrugada, regresan al día siguiente, hoy están inventando que deben haber paquetes cada cierto tiempo, un gran costo, o sea, prácticamente un negocio dentro de este sistema, entonces, la familia salvadoreña con los pocos recursos económicos, con esta crisis y encima, difícilmente va a poder sacar adelante esta parte, entonces, es una situación bastante compleja en nuestro país y que, por supuesto, la madrugada día con día se emprende. Así es, estamos escuchando acá, pues, el Frente Intercontinental del FMLN rompiendo el cerco mediático, estamos rompiendo el cerco mediático a nivel mundial, recuerden que estamos en conversatorio con Marta Lorena Sandoval y Carolina Elizabeth Rivas del Colectivo Nacional de Mujeres y así es, la problemática de las mujeres en El Salvador y la importancia del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, que es mujer trabajadora, la mujer, pues, que es madre, la mujer, pues, siempre ha sido, ha luchado, pues, por los, por sus intereses, bueno, por los intereses, pues, de la familia, del hogar y como madres, pues, como mujeres es porque estamos dándole, pues, atención a este movimiento, el movimiento social de la mujer ayer, hoy y siempre. Así es, el compañero y amigo, pues, Hugo García, pues, tiene problemas técnicos, no se ha podido conectar, entonces nosotros seguimos, pues, con nuestro conversatorio. Recordemos, pues, que las mujeres en el proceso revolucionario, en la lucha, en la guerra civil salvadoreña, jugó un papel muy fundamental. Hubieron muchas mujeres, pues, que cayeron combatiendo, mujeres, pues, que dieron su vida, se sacrificaron, madres, y, pues, incluso cuando el FMLN llegó al poder, hubieron muchas mujeres que ocuparon puestos claves dentro de lo que es, pues, el gobierno del FMLN, los gobiernos del FMLN en El Salvador y el papel de la mujer en la revolución y también, pues, incluso dentro de lo que es el proyecto del FMLN, el primer gobierno del FMLN, pues, se formó lo que fue Ciudad Mujer. ¿Qué nos podrían ustedes contar sobre Ciudad Mujer? O sea, sus orígenes, sus beneficios que adquirió, pues, en este caso, la mujer salvadoreña y que, pues, con este gobierno que llegó al poder de Boquiteli, pues, prácticamente, pues, se ha perdido lo que es Ciudad Mujer. ¿Qué nos podrían decir ustedes al respecto, compañeras? Sí, el Ciudad Mujer fue, bueno, usted ya lo mencionó, se había con el primer gobierno del FMLN, que fue Magnicio Funes, donde teníamos una participación activa las mujeres y también ahí fue en esos gobiernos donde comenzamos a organizarlo. La mujer rural, la mujer campesina, se le comenzó a explicar sus derechos que eran los derechos que se podían defender. Entonces, ahí en Ciudad Mujer se le daba este tratamiento psicológico, tratamiento médico a las mujeres que más las necesitaban, se le cuidaron a los niños, a las mujeres que tenían trabajo porque había una guanderilla para niños también. Entonces, había una especie de proyecto que estaba dirigido directamente a la mujer salvadoreña. y no solo a las mujeres adultas, había jóvenes, niños. Entonces, era un trabajo bien organizado que tenían las casas de Ciudad Mujer. Pero, hoy en día es un fracaso porque esas casas están abandonadas. la casa que está aquí en San Martín está sola. La casa que está aquí por los Urdes Colón, igual, son casas que las ocupan hoy en día. Bueno, la que está, la casa que está en los Urdes Colón de Ciudad Mujer, ahí damos solvencia de la Policía Nacional. O sea, la han ocupado para otras cosas que no estaban destinadas para lo que eran. Entonces, debido a esos cierres de todos estos espacios que teníamos como mujeres, hemos retrocedido bastante años atrás porque, usted dijo, en los gobiernos del SMLN se le dio bastante importancia a la mujer y mucha prioridad. Entonces, fue ahí donde muchas mujeres comenzaron a despertar que tenían derecho. y esto ha sido una lucha, una lucha constante porque en esos 10 años de los gobiernos del SMLN fue donde la mujer se organizó y ocupó espacios públicos. Por ejemplo, se probó también en el gobierno del SMLN que el 50% de mujeres y el 50% de hombres iban a ocupar cargos públicos para elecciones. Entonces, eligieron bastantes mujeres donde ocuparon puestos de concejales, ocuparon puestos de ser alcaldesas y diputadas. Entonces, se dieron eso, pero hoy porque se aprobó en la asamblea que tuviéramos el 50% de hombres y 50% de mujeres. Y, hoy en día, tenemos, nosotras las mujeres en El Salvador tenemos grandes ventajas porque somos el 53% de mujeres de la población y también somos más mujeres las que podemos votar que hombres. Entonces, tenemos ventajas, pero la ventaja es en esos rubros que podemos ocupar cargos públicos, pero tenemos las desventajas de que no estamos organizadas. Y es por eso que como la coordinadora de la CIDAC estamos trabajando ahorita en ese rubro de organizar a la mujer campesina, a la mujer rural, porque es ahí donde las mujeres pueden ocupar espacios para el desarrollo de ellas mismas. Entonces, nosotros ahorita el problema que enfrentamos es que no estamos así al 100% organizadas, sino que estamos empezando a organizarnos nuevamente. Y como le digo, si las mujeres estuviéramos organizadas, este país cantaría otra historia, pues estamos en un año preelectoral, en un año que ya estamos cerca a las elecciones legislativas y presidenciales, entonces nosotras las mujeres si estuviéramos bien organizadas, le daríamos vuelta a este sistema que tenemos. Pero como no hay mujeres, sí habemos mujeres organizadas y con conciencia, pero necesitamos la mayoría de esas mujeres tenerlas organizadas y concientizadas cuál es el rol, cuál importancia tienen que tener, tenemos que identificarnos como mujeres en nuestro país, pero ese es el rumbo que llevamos, la identificación de la mujer salvadoreña, ya que, como decía la compañera, sobre la mujer salvadoreña, recae todo, los trabajos de la casa, los trabajos a nivel social también, entonces es ahí donde nosotros podemos ocupar esos espacios para reactivar nuestro país, ya que nuestro país por el momento estamos puesta abajo, como decimos los buenos salvadoreños. No, muchas mujeres no tienen sentido. Las luchas de las mujeres es una lucha incansable y no es una lucha de hoy, sino una lucha de casi dos siglos, por lo menos, pero todavía falta despertar conciencia en las mujeres, en los jóvenes. Ahorita, pues, ayer, nada menos, este, bueno, prácticamente lloré, llevaban a una mujer, ahí en mi colonia donde yo vivo, la llevaban tres soldados y un policía. Yo vivo en una esquina principal de la calle, y entonces, yo conozco a la señora, pero tampoco puedo decir si es inocente o es culpable porque no lo sé. Lo único que yo sé es que la mujer la llevaba, pero no la llevaban excusada, y entonces la señora me volvió a ver y como que quiso llorar y yo digo, caramba, qué impotente una mujer ante una, ante una fuerza brusca que tenemos porque no se investiga a la persona, solo se llega a traer. entonces, yo me quedé viendo esa mujer tiene dos hijos, qué van a hacer de los hijos de ella. Entonces, vivimos ahorita en una zozobra tremenda las mujeres y siempre las mujeres somos las más afectadas porque somos madres. Muchas veces somos jefas de hogar y tenemos nuestros hijos, están nuestros nietos y con todos esos roles nos toca cargar y ahora esta mujer en la cárcel, qué va a hacer de su tío, qué va a hacer de ella. Entonces, las mujeres en todos los ámbitos somos sometidas a la violencia. Vivimos violencia ahorita la violencia que vivimos es la violencia social con este gobierno dictador que tenemos. Un gobierno que no le está apostando al desarrollo del país ni le está apostando a la educación del país sino que le está apostando a tener cárceles. Eso no es seguridad. Esa cárcel no garantiza la seguridad porque es la única obra que ha hecho. Esa mega cárcel. Esa mega cárcel no identifica la seguridad de las mujeres en ningún ámbito ni social ni alimentario. Entonces, ahorita tenemos retos, tenemos desafíos, pero ahorita lo que estamos más encaminadas es a la organización porque con este gobierno que tenemos actualmente no sabemos si más tarde o mañana seremos una de nosotras. ¿Por qué? Nadie lo identifica. De repente podría salir a la noticia que se llevaron a la Lorena Sandoval porque era era este ¿cómo le podría decir este? Defensor de Derechos Humanos. Bueno, que ando promoviendo mujeres o que ando soy activista de movimientos de mujeres. Entonces, no hay una ley que a nosotros como mujeres actualmente no garantice la seguridad. Nuestros jóvenes están en la cárcel. Hay hombres y mujeres y entonces y la mayoría de mujeres son jóvenes que están en la cárcel sufriendo. Me estaba contando una mujer joven que ella estuvo recluida cinco meses y había una muchacha de 22 años que estaba embarazada y dice que no sé qué error cometió y las mismas internas que han sido condenadas y han salido libres y con la misma las entran otra vez porque no tienen derecho a salir por lo mismo del reino. Se entran enojadas y castigan a las otras que están recién llegadas. Entonces, dice que castigaron a esta nueva y estaba embarazada y la colgaron con la esposa en esas humanas que hay y ahí se le vino el bebé. Entonces, como mujer indigna todo eso y no podemos hacer nada porque no hay una ley que nos garantice la seguridad de nosotras. Entonces, como le digo, aquí nadie, nadie de nosotros estamos exentos de no poder también ser parte de ese régimen macabro que tiene este gobierno. Este gobierno que piensa que meter gente a la cárcel es la solución cuando la solución es otra. Podrían pensar primeramente por la educación y a darle vida a la agricultura porque es ahí donde está la vida de los salvadoreños. Pues nosotros somos de maíz y frijoles. Entonces, pero no le apuesta a nada de eso, sino que le está apostando a las cárceles. Entonces, créanme que indigna ver tantas cosas que se están viendo en nuestro país como que estamos retrocediendo a los años de los 70 cuando comenzaron a masacrar a la gente campesina, cuando comenzaron a masacrar a los jóvenes, pero fue ahí donde esta gente comenzó a organizarse y este gobierno ha encarcelado a los jóvenes. Como decía la compañera Carolina, no estamos a favor de la delincuencia. El que ha cometido errores es que los pague. Estamos en contra de los inocentes porque sí hay gente inocente. Sí, hay gente que ha cometido errores. Está bien que hay usted, pero la gente que no ha cometido errores, ¿por qué llevarla a una cárcel? Arruinarle su vida. Entonces, con este gobierno, pues, según estudios que se están haciendo en las comunidades, pues, estamos llamados otra vez. Quizás no armar, no agarrar armas. Como en aquel entonces, porque son otros tiempos que han cambiado. Pero, por lo menos, a la resistencia de las calles, pues, todavía vemos mucha gente decisiva que si quedamos en las calles, pues, ahí vamos a quedar. Pero va a ser por una lucha justa y digna que todavía no hemos visto los cambios que esperábamos de si ganaba el SMLM. Todavía no se han visto los cambios, el por qué la lucha se hizo en los años 30 cuando fueron masacradas nuestros campesinos en Isangu. Entonces, pero las luchas continúan. Como pueblo salvadoreño y como parte de este pueblo, la lucha continúa cada día. Porque mientras nosotros vivamos, pues, siempre tendremos lucha. Y ahora nos estamos enfrentando con una lucha de una extrema derecha. Porque es una extrema derecha la que nos está gobernando. Entonces, estaba viendo ayer las noticias que están pidiendo 57 millones para el voto del exterior. ¿Cuánto fraude quiere hacer este gobierno? 57 millones de dólares. Cuando hay mucha gente con hambre, niños descansos, niños desnutridos, mujeres llorando porque no tienen para la medicina de sus hijos, mujeres llorando fuera de los hospitales porque no fueron atendidas. Y me indigna cuando dicen 57 millones solo para el voto del exterior. Y para el voto de aquí, al final, el total es que están pidiendo 87 millones solo para las elecciones. Aparte de eso, vamos a tener también Miss Universos en octubre, que son 12 millones de dólares. Cuando hay tanta necesidad en nuestro país de hacer otras cosas. Entonces, pero mucha gente se ha arrepentido porque votó por este gobierno nefasto, un gobierno dictador, que solo lo que él dice es, entonces, en ese aspecto pues estamos bien, ¿cómo le podría decir? Si hablamos de Salvador, estamos bien morinos, como decimos. Entonces, ¿a qué le vamos a apostar en el año 2024? Estamos apostando con la organización para ver de darle vuelta a este gobierno dictador que tenemos. Entonces, todo eso indigna. Cuando uno tiene conciencia de cómo va a ser nuestras generaciones, le da rabia y dice, caramba, no poder hacer nada. Y tenemos todavía la fuerza de poder hacer algo, pero seguimos luchando porque la lucha nuestra no quedará en vano, seguirá. Entonces, y siempre en el marco de este mes de marzo que se celebra el día, el 8 de marzo se celebra la no violencia de la mujer, es hoy, hoy en día cuando la mujer está sintiendo la violencia violación a sus derechos, donde la mujer no tiene derecho a expresarse, donde la mujer no se identifica. Entonces, en el día 8 de marzo, ya que este, se celebra con marchas, con tambores, pero no se debería de celebrar así, porque el 8 de marzo es una fecha donde casi mueren 129 mujeres calcinan en Chicago, en Nueva York, perdón, por defender sus derechos laborales, donde lucharon para que las mujeres tuvieran 8 horas laborales, donde se luchó para que la mujer tuviera igualdad y pudiera también votar en las elecciones, ya que los derechos de las mujeres siempre han sido violados históricamente, pero esas mujeres valientes ofrendaron su vida, las quemaron, y después de eso forman un sindicato de mujeres. Y yo admiro a esas mujeres valientes, y a esas mujeres hay que darles la honra y el honor porque tuvieron ese coraje grande de ofrendar su propia vida. Al igual como usted decía, en el tiempo de la guerra, la mujer salvadoreña ocupó un rol muy importante, desarrolló un rol muy importante en el tiempo de la guerra, donde hubieron mujeres que ofrendaron su vida. Aún existen mujeres invalidas, sin manos, sin pies, eternas a morir en una silla de ruedas. Ahí están esas mujeres que tuvieron ese coraje y no les importó dejar su familia, dejar sus hijos por someterse a una, a las causas justas que necesita nuestro país para salir adelante. Pero lo que sí sabemos es que poco a poco, a paso de gateando como niños, pero vamos avanzando. vamos avanzando porque ahora las mujeres podemos exigir nuestros derechos, podemos salir a las calles a exigir los derechos que tenemos, pero todo esto es una lucha que viene desde 1857, no ha sido una lucha de hace 10 años ni hace 20 años, es una lucha de casi 200 años. Entonces, como mujeres, yo les hago un llamado a todas las mujeres que nos están escuchando a nivel del mundo que en nuestro país seguimos en pie de lucha y no nos cansaremos hasta que dejemos de respirar, pues dejaremos de luchar porque queremos ver esos cambios, esos cambios que hemos soñado, esos cambios donde la mujer tenga los derechos. Decía la compañera Carolina, se habla de femicidio, pero también hay suicidio, ¿por qué? porque no hay una entidad de gobierno quien controle los roles de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, de las adolescentes, todo eso, esa obligación del Estado velar por el bienestar de la niñez, de la juventud, de los adultos mayores, pero no lo hay ahorita. Fíjese que en los gobiernos del SMLN también había programas para el adulto mayor y este gobierno nefasto les quitó 50 dólares como a 70 mil ancianos. Entonces, ha sido un retroceso que vamos para atrás y ya nosotras como mujeres ya vamos a decir ya basta tanto atropello a la dignidad del ser humano. Entonces, pero ahorita como le decimos, estamos en pie de lucha como SIDA, pues, seguiremos trabajando en la organización de mujeres para que este pueblo comience otra vez a caminar, para que este pueblo despierte, para que este pueblo en el 2024 diga ya basta de tanta dictadura y le demos una patada a Bukele, porque esa es la esa es la dirección que tenemos que tener todos los ciudadanos salvadoreños, principalmente también a aquellos ciudadanos salvadoreños que están en el exterior, que no se deje dar mentiras que aquí este país es seguro, esa es mentira, porque ellos con ese voto electrónico quieren hacer el fraude y ¿quiénes vamos a pagar todo eso? Somos nosotros los salvadoreños con las miserias que ganamos, el costo de la vida se ha elevado más de 200 dólares, más de lo que estaba este estipulado el costo de la canasta básica, ahorita anda por los 900 dólares la canasta básica, imagínese una maquilera que gana 365 dólares, no alcanza ni para proveer la cuarta parte de la canasta básica, entonces como mujeres organizadas decimos basta ya de tanta injusticia social. así es, estamos escuchando aquí a las compañeras en esta transmisión que estamos haciendo con el Frente Intercontinental, recuerden que es la emisora la voz de los sin voz en el mundo, estamos transmitiendo y estamos en el conversatorio con las compañeras Gacon Carolina y la compañera Marta, o mejor dicho Lorena Sandoval y Carolina Rivas, recuerden que el Frente Intercontinental es la voz de los salvadoreños en el exterior rompiendo el cerco mediático en contra de la dictadura de los Bukele y escucharon salvadoreños el llamado a la compañera ahí diciendo salvadoreños del exterior pónganse las pilas y no se dejen engatusar por la propaganda de los Bukele en el Salvador así es que seguimos en esta transmisión del Frente Intercontinental y algunos saludos que han llegado pues saludos Isela Sánchez dice saludos camaradas al del FIRAC seguimos en pie de lucha ustedes son ejemplos de orgullo de honor orgullo y valentía saludos desde el colectivo de Europa para ustedes la lucha continúa nos dice Isela Sánchez desde Europa también pues de la Rafael Aguíñada Carranza dice saludos a las compañeras excelente temática así es la temática que estamos tocando pues sobre la situación de la mujer en el Salvador y como lo estaba diciendo aquí la compañera Lorena pues el problema la problemática en el Salvador el gobierno salvadoreño de Bukele pues solicitando cincuenta y siete millones de dólares para la para lo que es el voto en el exterior porque mejor no usar ese dinero pues para solucionar los problemas de la pobreza en el Salvador especialmente la mujer también pues también va va a seguir pues también está solicitando dinero para lo que es el Miss Universo en el Salvador porque no mejor formar lo que es Miss Algodón en el Salvador Miss Café en el Salvador o sea las mujeres trabajadoras que necesitan pues el apoyo de los de nuestro gobierno pero este gobierno pues el dinero pues lo está despilfarrando mejor dicho lo está robando y ya se lo robó con la el Bitcoin así es que así pues bueno una pregunta también para ustedes compañeras ¿qué actividades tienen en el marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer para este mes el 8 de marzo? Bueno este tradicionalmente acá en nuestro país siempre hay actividades locales también y marchas y precisamente en este año pues no hay decepción hay una marcha convocada para el día miércoles el propio día a las 8 de la mañana en El Salvador del Mundo siempre se hace organizada con las diferentes organizaciones valga la redundancia de mujeres a nivel de país estamos tratando de coordinar también y aprovechar el espacio pues para hacer el llamado es el día propicio pues también para sacar todas estas banderas de lucha las reivindicaciones que se tienen como mujeres las exigencias que hacemos a este gobierno y por supuesto pues dar una muestra de esfuerzo de que aparte de todo lo que está sucediendo atacando al pueblo salvadoreño seguimos ahí siempre con la misma valentía la misma combatividad y vamos a salir a las calles entonces estamos llamados también a participar hombres y mujeres también para que seamos todos incluidos en el proceso de lucha de nuestro país entonces ya estamos produciendo los preparativos las convocatorias y vamos a estar ahí acompañando estamos tratando de coordinar con diferentes esfuerzos para que sea una cuestión también que se sienta una sola consigna una sola bandera y que a través de los medios pues hagamos nuestra voz reconocer también en este mismo marco el 11 de marzo que el día sábado nosotros en el local de la CIRAC estamos preparando un encuentro una convocatoria con diferentes colectivos diferentes referentes las referentes que pertenecen a nuestra organización y vamos a trabajar también una agenda donde podamos tener elementos que puedan ser incluidos a nuestro plan de desarrollo territorial las banderas también que estamos nosotros impulsando y mantener ya una agenda más activa en el territorio que eso es lo que estamos llamando a organizar al pueblo organizar a la mujer a la joven no solo en el tema del campo en la fábrica sino que también en las universidades en amas de casa también que podemos trabajar esta organización entonces el día sábado 11 de marzo vamos a hacer un encuentro por la mañana en nuestro local para que a través del convivio también tengamos elementos y sigamos identificando también lo que nos ataca acá en nuestro pueblo como decíamos al inicio el sistema que nos tiene a todos por igual con esta situación entonces debemos de trabajar en pro de mantenernos en una agenda activa no reaccionar sino reactiva también para que la gente el pueblo se motive y sienta de que todavía hay organización en nuestro país y que no estamos dispuestos a seguir sosteniendo también una piedra de este tamaño que nos está atacando y llevando como entre los viejas todas y todos entonces desde las juventudes también estigmatizadas de nuestro país lamentablemente hoy ser joven es un pecado se lo han llevado la compañera externado algunos casos también específicos y también estamos nosotros en la lógica en la sintonía de que podamos trabajar armonizar una agenda en común que nos permita sacar adelante la lucha de nuestro pueblo gracias gracias compañera así es bueno estamos en este famoso encuentro pues conversatorio con la mujer salvadoreña la mujer emancipadora la mujer combativa revolucionaria luchadora pues y los saludos llegan también desde milano italia un gran saludo a la mujer de luz y unitario en la distancia desde milano italia dice el compañero carlos cardona de maría el carmen que vara dice saludos compañera gracias por animarnos a continuar luchando por nuestros derechos viva la mujer revolucionaria salvadoreña también estela enrique dice saludos a las compañeras carol carolina y lorena mujeres luchadoras adelante porque la lucha continúa y se la sánchez si saben algo de la compa banda cuéntenos que a nivel internacional nos interesa de ella su salud y su diario de lucha así es que así pues siguen los saludos acá pues roselia elvira arriba de alfaro bendiciones compañera y muchos éxitos rafaela guiñada caranza saludos fraternos desde usentán así es que también dice margarita mejilla saludos compañera excelente ponencia para abrir las conciencias sociales de las mayorías esperamos que con esta participación vengan muchas así para que la gente pueda reflexionar saludos también desde margarita mejilla de nuevo con comparto la pregunta de la compañera y se la sánchez nos gustaría saber cómo están las compañeras van a pinato y todos los demás son preguntas pues que las dejo a ustedes ahí en el tablero y que ustedes pues a lo mejor saben algo de la compañera banda pinato ya que les interesa aquí a nuestros escuchas acá pues a nuestros oyentes bueno bueno quizás en ese caso este hasta donde tenemos nosotros conocimiento está llevando una lucha legal jurídica desde casa es un proceso que también no se ha dado a conocer no tenemos elementos específicos pero si hay un poco de seguimiento lamentablemente acá en nuestro país al que agarran por algo mientras le llevan el proceso legal jurídico e incluso se comprueba su inocencia acá no es publicado aquí a lo que este gobierno le interesa es un preso social político ponerle la viñeta de ladrón de corrupto y lamentablemente si su inocencia es comprobada no sale públicamente a decirse mire se comprobó y no era de esa manera entonces entendemos que la doctora en ese sentido todavía lleva un proceso porque han sacado hasta lo último han escarbado hasta lo más minucioso y que cada paso que se va dando ella lo va cubriendo hay respaldo de algunas cosas su pecado fue tener este proyecto innovador también de Ciudad Vendero fue impulsora de ese proyecto abrió las puertas a nivel internacional también para que hubiese gestión en nuestro país en materia de mujeres programas acá que no se habían visto y todavía se está llevando ese caso todavía lo están llevando citatorios procesos que se hacen según el marco legal entre comillas está batallando todavía en esa parte está bien muchas gracias vamos a ver si el compañero Hugo García pues está ya tiene control sobre los micrófonos compañero Hugo adelante vamos a ver si el compañero Hugo está presente ahí parece que no bueno no está presente ahí el compañero Hugo parece que todavía tiene problemas bueno nos van quedando algunos minutos para finalizar pues esta programación este conversatorio ha sido muy ameno muy fructífero y de cara pues a los salvadoreños en el exterior pues especialmente a la mujer como ya lo dijeron ustedes también lo repetí yo pues lo vuelvo a decir la mujer salvadoreña es una mujer luchadora una mujer combativa revolucionaria y que pues ha dado mucho y va a seguir dando más pues ya que la lucha pues como decía Shafi Handa la lucha continúa así es que antes de terminar pues algún saludo que ustedes quieran dar o sumarse al si algún saludo que ustedes quieran dar ahí va a la a la a los que nos están escuchando a nivel mundial en todos los continentes por favor sí un saludo pues a todas las mujeres del mundo entero a todas esas guerreras incansables que no se dan por vencida y también pues un saludo a la doctora Banda Piñato ya que yo estuve muy cerca trabajando con ella en esos gobiernos y sé que fue una mujer muy solidaria con todas las mujeres ahí estaba para escuchar las quejas que muchas veces las mujeres las ocultamos por pena por temor por miedo pero siempre había un medio para poderlas contar a través de otras personas y llegaban a ella y ella era muy solidaria pues y siempre pues como mujeres estamos ahí pues a la expectativa a ver cuál va a ser la resolución final o cuál va a ser el final de la doctora ya que la la causa de ella como decía Carolina fue impulsar los derechos de la mujer fue impulsar esas causas de ciudad mujer donde muchas mujeres tuvieron oportunidades de empleo de que tuvieran consulta psicológica y podíamos mencionar muchas cosas más y también pues gracias a esas mujeres que están en diferentes países del mundo y que preguntan por ella y este les enviamos un caloroso y revolucionario saludo y que no se deje engañar por la propaganda política de este dictador porque las cosas no son así como las dicen una cosa es la realidad que nosotros vivimos acá y otra cosa es la que los troles la que los medios mentirosos quieren dar a conocer cuál es la situación que vivimos así que compañeras mujeres del mundo entero meditemos concienticemos a las mujeres que podamos no nos dejemos llevar por campaña por esos troles por los tuiles que tiene este gobierno que son pagados con nuestros impuestos y los impuestos de todo aquel salvadoreño que trabaja fuera de nuestras fronteras patrias para mandar el sustento a su familia saludos buenas tardes buenas noches buenos días bendiciones gracias gracias sí gracias por permitirnos este espacio estamos agradecidas que nos hayan dado la oportunidad también de poder intercambiar interactuar con alguna de las situaciones que aquejan nuestro país enfáticamente en el tema de la mujer estamos en la víspera del 8 de marzo saludos a todas las mujeres salvadoreñas fuera también de nuestras fronteras como lo decía la compañera Lorena y también consideramos que es propicio es oportuno este espacio para hacer un reconocimiento muy importante a todas aquellas compañeras que ofrendaron su vida hay compañeras que se mantienen todavía en pie de lucha que también las familias enteras se vieron involucradas en este proceso en el conflicto de la guerra bueno antes de la guerra durante la guerra y todavía después de la guerra entonces compañeras nos narran también nuestros hermanos mayores que jovencitas estudiantes universitarias dejaron todo dejaron a su familia y se fueron a tomar las armas a colaborar a combatir hombro a hombro con todos mis compañeros también y cayeron en ese proceso no están físicamente con nosotras y pues hay unas que no tuvieron ni oportunidad de ser madres no regresaron a sus casas a poder reunirse con sus familias muchas y muchos también lo que lograron fue dejar mensajes para las familias un papelito una nota de despedida toda esa sangre que ha sido abonada en este proceso no va a ser en vano no debe ser en vano todas y todos estamos comprometidos a seguir luchando a mantenernos en pie y que no tengamos temor eso es una parte muy importante que debemos nosotros motivar a la población que hay que perder el miedo hay que mantenernos en las calles a donde sea necesario hacer el llamado entonces todas y todos estamos obligados a seguir adelante así es que un saludo muy fraterno a todas las compañeras también en la píster de este 8 de marzo y un reconocimiento a todas esas familias de héroes y heroínas que han ayudado no fuera posible que nosotras estuviéramos aquí enlazadas a través de los medios virtuales no fuera posible que pudiéramos salir a las calles hacer reuniones en nuestras comunidades si estas mujeres estos hombres no hubieran tomado la decisión de sacar como decimos al buen salvadoreño la cara por todas y todos así es que muy agradecidos también a todo ese proceso porque nosotros somos los que estamos aprovechando hoy no podemos dejar de lado ese esfuerzo todo lo que se ha dado a través de la lucha de nuestro pueblo así es que muchísimas gracias también a ustedes por esta oportunidad y ahí estamos pendientes como decimos aquí al pie del cañón gracias gracias bueno así pues damos por finalizado pues este conversatorio y acá pues agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN recuerden que este es el canal oficial de la militancia en el exterior la participación de la compañera Lorena Sandoval y Carolina Rivas y a todas las personas que siguieron esta transmisión nos enviaron sus saludos compartieron y comentaron así es que usted dele la campanita para que sigamos expandiendo nuestra nuestra operatividad digital así nos despedimos sin antes invitar a toda la militancia en el exterior unirse a este esfuerzo y hacemos un llamado a la unidad exigiendo la libertad para las y los presos políticos en el Salvador así como van a pinato agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación por la paz y la democracia en el Salvador no más persecución política en el Salvador libertad para las y los presos políticos dictadura de Bukele nunca más en el Salvador la lucha continúa gracias y feliz día feliz noche y felices ocho de marzo gracias gracias